Acusados, así estamos. Acusados esta vez de haber dejado de lado la integración nacional. En realidad, lo que hemos estado haciendo en estos programas es definir estas tres regiones, macroregiones, valles, oriente y occidente, y llegamos a este punto de la unidad, o digamos, del viaje. Sí, después de haber recorrido por partes la geografía, los distintos ámbitos de Bolivia, esta vez entramos a ver las películas que más bien han recorrido literalmente buena parte de la geografía nacional. En general, de occidente a oriente y de oriente a occidente. Pocas veces de norte a sur, aunque en el último tiempo han habido como desvíos hacia el Chaco. ¿Y de sur a norte? Ninguna. ¿No? No. Caramba. Vamos a pensar esta idea del road movie boliviano. Todas son bastante emblemáticas y muy conocidas y creo que muy queridas en general. Es interesante. Son películas que han logrado mucho cariño del público y algunas de ellas mucha, mucha audiencia. La primera, sin duda, es Mi socio. La gran película primera de Paulo Agassi, que además recientemente ha tenido su segunda vuelta, Mi socio 2.0. En esta película tenemos la historia de un niño, brillo, con un camionero muy gratamente interpretado por David Santalla, que justamente van hacia el oriente del país. Al revés. Vienen de Santa Cruz a La Paz. Exacto. Y esa es la gran diferencia de la propuesta de un nuevo país. Era el retorno a la democracia. Empezábamos a vivir otra idea de Bolivia. Y si al principio Jorge Ruiz había planteado, a partir de un poquito de diversificación económica, el viaje de los valles al oriente, como lo hemos visto en este programa, Agassi hace al revés la travesía. Hace el viaje desde Santa Cruz a La Paz en un encuentro, que es una de las características más importantes de estas películas de carretera, como se las conoce, y quizás por eso generan la empatía que reconoce Diego cuando la recuerda. Mi socio, la película de Agassi, es la que abre este camino de los road movies bolivianos. La amistad y la rivalidad, las diferencias y la integración, el humor y el drama, las carreteras, un camión, dos seres humanos que son la síntesis del país. Otro de los grandes elementos de Mi socio, por la cual ha sido muy recordada siempre, es por su canción, su espléndida canción de Somos Amigos Tuyo, Caray. Una canción muy bonita, que compuso Gerardo Arias, y que es interpretada además, no como muchos piensan, por quien hace de brillo, el niño, sino por la hija de Gerardo, Consul Mayura. Unos años después, vendrá otra road movie que parte de La Paz hacia la zona de los Yungas, la hermosa película de Marcos Loaiza, Cuestión de Fe. Cuestión de Fe, año 1995, el año del boom del cine boliviano, que ha sido reemplazado en su concepto por este año, 2022. Creo que este sí es un año del boom. Sin embargo, en ese momento, una inflexión sucede en Bolivia, se había aprobado la ley del cine, y cuatro largometrajes se estrenan. Entre ellas, la ópera prima de Marcos Loaiza, Cuestión de Fe. En este viaje de La Paz hacia los Yungas, donde van a generarse estos lazos de amistad tan particulares, que como lo decíamos, es una de las características del road movie. Vamos a ver un poquito de Cuestión de Fe. Quiero que me hagas una réplica exacta de la imagen en tamaño natural. Le pongas mucho cariño, te voy a pagar bien. Durante el traslado de una imagen religiosa hacia el oriente boliviano, la Virgen es robada, y se desata una búsqueda compleja, donde la fe y la suerte definen el destino de dos mundos contrapuestos. Si no crees en la Virgencita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué has venido con nosotros? Hacia inicios de los años 2000, va a surgir otra película, también road movie, esta vez desde Cuchabamba, en un esfuerzo conjunto, podríamos decir, entre la Escuela de Cine La Fábrica y el director Rodrigo Bellot, con Quién mató a la llamita blanca, una película que también supo convocar mucha gente y mucho interés, también por su banda musical, como la recordamos hace poco, con el tema de Alcohólica, Celia. Es increíble, nadie sabe hasta el momento quiénes son estos antisociales rossistas, si los conservadores dicen que trabajan para el malco o para el moral. Muy interesante de ver un país preevo, en el final del neoliberalismo, es un país conflictuado, conflictivo, que además tiene el relato de una figura de la comedia cochabambina, que es Gery Sandoval, el famoso Pochol. Sí, además aparece en una serie de actores y comediantes muy destacados en muy diversos papeles, bueno, por supuesto, Erika Andia y el misquicho Valverde, protagonizando. Y el propio Bellot, en una escena cortita, en el Chapare también de Monro Budista, hace un cameo y de esta manera recordamos a Quién mató a la llamita blanca, esta otra road movie boliviana, que tiene a una peta como su protagonista en Las Cuatro Redes. Recién Claudio me hacía reflexionar sobre la importancia que han tenido los distintos vehículos en estas road movies, que es otra cosa bien interesante. En mi socio, por supuesto, el camión, que hasta el día de hoy ha seguido vigente en su nueva puesta en escena. Luego la Ramona, en Cuestión de Fe, y bueno, la peta en Quién mató a la llamita blanca. Y ahora viene... Ahora vámonos hasta el Chaco en un jeep. Años después, Juan Carlos Valdivia va a ser una de sus películas más intimistas. Y Vimaray, una búsqueda personal, una búsqueda que también enfrenta al artista en un viaje, que va de Occidente, esta vez al Chaco, hasta Villamonte. Es un escenario que pocas veces había sido reflejado. Una película compleja en su realización, además, por comentarios que he escuchado y quienes participaron del rodaje, que ha sido realmente duro, árduo, y se sentían las inclemencias propias del Chaco. Hablando de Vimaray, queremos recordar la figura de Elio Ortiz, el gran guaranista, podríamos decir, un hombre justamente de esa procedencia, que aparece en la película haciendo un poco ese papel, pero que además en la vida real fue quien introdujo a Juan Carlos Valdivia en esta cultura, en todo este tema. Dos obras menores dentro del género son Senaquina, también de Paolo Agassi, que hace un viaje de Oriente a Occidente y termina en Taría. Y una segunda, que se llama Guiñay, que es un viaje de la ciudad de Cochabamba hacia el interior, hacia la provincia, en este caso hacia Independencia, que también tiene la característica del encuentro entre amigas, esta vez. Una película menor, sí, pero no por eso menos importante. Con Senaquina y Guiñay, creo que despedimos el bloque, nos despedimos en nuestra camioneta, en nuestro camión, en una peta. Vámonos. Vámonos. Estás viendo. Continúas viendo. Continuamos con un tema que nos apasiona, que realmente, creo que nos da mucho gusto tocar cada vez que podemos, que es la relación de la música y el cine, más que el charango que Claudio a mi lado trata de hacerme simular. Esta noche tenemos el gran gusto, el orgullo de compartir con un gran músico, compositor, intérprete, de mucho del sonido, del audiovisual boliviano, el maestro Oscar García. Bienvenido, Oscar. Un placer tenerte con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te parece hablar un poco de las condiciones de producción, de los momentos en que vos has hecho más? Sobre todo me refiero a lo que es cine y cómo ves lo que se está haciendo ahora o cómo lo escuchás. Bueno, creo que hay un proceso recontraimportante porque hemos transcurrido varios formatos. O sea que tenemos un recorrido por la tecnología que creo que es reimportante porque no solamente marca diferencias en relación a la calidad del sonido, a los procedimientos, a las técnicas, a lo nuevo que hay que aprender, sino que también tiene harto que ver con dos cosas. La calidad del sonido y, segundo, la calidad de la gente que se forma. Ahora, a un dedo tienes plugins, efectos, quieres ponerle lluvia al bosque de Pura Pura y te bajas inmediatamente una lluvia en Birmania, lo que me parece una reverenda boludez, pero así se hace. ¿Por qué? Es decir, el sonido generalmente en el cine es, por definición, manipulado. Nada de lo que proviene de una fuente es realmente ese sonido. Entonces hoy es muy fácil hacerlo. Hace años, me acuerdo que desde Cuestión de Fe, por ejemplo, el sonido tenía que grabárselo en estudio o tenía que hacerse audio directo, grabación de audio de campo. Y cuando tenías un problema y no habías hecho tus white tracks, es decir, sonido ambiente después de una escena, reproducir eso en estudio era un problema. Es decir, no podías traer pajaritos al estudio para que canten. Todo el sonido de Cuestión de Fe se ha hecho en estudio. Todo. Voces, efectos, etcétera, etcétera. Por una decisión más que presupuestaria, que podría ser un buen punto, por una decisión estética del director. Yo creo que ese proceso no solamente es tecnológico, es de aprendizaje, es un proceso de diferencias de saberes, de cómo adquieres un conocimiento, cómo lo procesas y finalmente con qué herramientas terminas trabajando. Creo que esa gran diferencia a la que actualmente tenemos como herramientas hace que la experiencia cuente artísima. ¿Pero hay una diferencia a partir de lo tecnológico en la concepción o en lo estético? Depende mucho justamente de qué es lo que se quiere lograr. Hoy por hoy tenemos enormes posibilidades para que todo suene mejor. Es decir, en este momento con la tecnología, tanto en la producción de música como en la producción de sonido en general para el cine, que algo suene mal es ya o que eres muy burro o muy sordo. Es muy difícil hacer que algo suene mal, pero lo que puede lograrse, porque eso ya tiene que ver con el seso, es que esté mal hecho, que esté mal construido. He escuchado a sonidistas aquí en Bolivia que niegan la existencia del diseño sonoro, por ejemplo. Para mí vienen a ser algo así como los terraplanistas del sonido, ¿no? Porque es ridículo. Es la noesis donde empieza el diseño sonoro. Pensar en ello. Desde leer el guión tienes que tener una idea de cómo va a sonar esa película. Y eso sí puede hacérselo mal. Puede sonar lindísimo, pero una porquería, como construcción, ¿no? Y yo creo que es más fácil que eso ocurra hoy a que haya ocurrido antes. La cuestión de fe también es el resultado de un proceso, que así como lo has manifestado tú, tiene que ver con las tecnologías. Las tecnologías venían de la herencia del video, de haber atravesado los 80 y el principio del 90, y confluyen ahí diferentes capacidades, diferentes momentos, y quizás es la gloria de esa película. En ese sentido. Hay un estreno en coroico. Lo recupera la crónica periodística de la época. Y sostiene que después de la proyección, hacen un concierto con la música de la película. Y eso crea un ambiente con el espectador, que pocas veces sucede en el cine, porque el creador y el que ha visto la película no necesariamente coinciden. ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, es una experiencia lindísima, impresionante, apasionante, desbordante, porque Cuestión de Fe tiene dos componentes musicales. Uno que lo llamamos generalmente la música original, o música de foso. Y por otro lado hay música que se la tomó de nuestras músicas tradicionales, tanto de la tradición urbana como de tradición rural. Y de estas músicas, varias las tenemos pues en la memoria colectiva. Entre ellas, un taquirari, que extrañamente lo compuso un paseño para coroico, que se llama coroiqueñita. Una cueca yuquizaqueña, que es parte integrante de Cuestión de Fe, y que en algún lugar del texto dice algo así como, me voy a chupar hasta morir, ¿no? Que es parte del texto, es una lindísima cueca. Y son estas piezas las que se cantaron en el estreno de Cuestión de Fe en coroico. Y cantamos las piezas de la película, y era impresionante porque la gente bailaba alrededor de la plaza. Y por supuesto, ¿para qué es decir? Se armó una chupa monumental, ¿no? Pero, lindísima experiencia. La composición de música, se puede también entender como parte de la banda sonora. En realidad es parte de la banda sonora. Una experiencia diferente, también es El Triángulo del Lago, que es la primera película de ciencia ficción, y que necesita apoyos sonores que no habíamos desarrollado en el país hasta ese momento. Ahí también tienes una participación importante. El Triángulo del Lago es un caso especial. Es una película que no sé bien, pero se volvió como que de culto. No sé si por qué es una mala película, no sé si por qué es rara, no sé si por qué es ciencia ficción nacional, en la que tiene que ver el lago sagrado con el Triángulo de las Bermudas, que se trasladan energías y todo. Es una película que ha necesitado una escena larguísima en la que se explica todo este embrollo energético y demás. Ese es un profesor frente a la pantalla, con una pantalla detrás, explicando cómo cogernos de script se entra por las Bermudas, se sale por el lago. Larguísima. Es un plano larguísimo. Bueno, la cuestión es que había que hacer música para una película de ciencia ficción, que tenía efectos especiales. Cada efecto le costó a Mauricio Calderón un montón de plata, visualmente hablando. Un montón de plata. Había un plano en el que pasaba un personaje a otra dimensión y era un efecto que hoy seguramente se ve bastante chistoso y raro, pero en ese momento era un efectazo, carísimo. Y en música había que hacer ciencia ficción. Y teníamos sintetizadores, teníamos analógicos, por supuesto, pero no era lo que se estaba buscando, sino sonoridades mucho más que, bueno, que no salgan de un sintetizador, que no parezcan un instrumento mal tocado o un efecto con un instrumento. Así que a crear se dijo. Entonces, grabamos en el estudio sonoridades, por ejemplo, para producir un un rambler, un brrrr, que suene en varias partes de la película. no nos servía un sintetizador, no nos servía un chel, un contrabajo, no nos servía ponerle papel estañado a una cuerda. Así que empecé a probar con varias cosas y tomar decisiones sobre los resultados. Y el que usé, por ejemplo, es una una licuadora moliendo hielos. Por supuesto, se hizo mierda a la licuadora. Luego, esa grabación de la molida de hielo, le bajamos la altura, lo que se dice vulgarmente bajarle el pitch, duplicamos varias capas con ese sonido y logramos un impresionante coso que suena ahí como base. Y bueno, y con varias otras cosas hicimos mucha experimentación. Estás viendo Continúas viendo Más laureles para el cine boliviano. Esta vez, ¿de dónde llegan los laureles, viejo? Los laureles llegan de todos lados. Llegan para empezar y para hablar de un clásico, figurita repetida ya en nuestro programa, la película boliviana que este año ya tiene más de 30 premios. por supuesto estamos hablando de Utama que trae premios de España y de Bolivia. Así es, el FENAVIT, el Festival Internacional de Cine de Santa Cruz le ha otorgado un galardón especial a Utama, un premio en Bolivia, cosa que no habíamos visto hasta ahora para esta película de los rois. Y además también Utama se lleva en Santa Cruz otro premio de un festival un poco menor sobre temas de selva y medio ambiente. Y desde España el que mencionabas en el Festival de Armería, ese es el otro galardo. La película ha sido seleccionada en otras muestras, entre ellas Viña del Mar que se realiza dentro de poquito junto a otras películas bolivianas como el Gran Movimiento de Tiro Ruso. Justamente ese es otro de los pre-galardones que tenemos para mencionar, la participación de películas bolivianas en festivales internacionales. Como bien decía Claudio, está Utama en el Festival de Viña del Mar pero también está el Gran Movimiento y también está la película nueva que todavía no se ha estrenado de Geraldino Bando El Disco de Piedra. Y en el Festival de Cine de Mar del Plata el único de categoría A de América Latina está seleccionada el visitante de Martín Buloc los de abajo de Alejandro Quiroga y y hay una sorpresa que no necesariamente es boliviana pero que nos llama la atención. Es un documental argentino hecho sobre el retorno de Evo Morales a Bolivia después del golpe de Estado y la victoria de Arce en la elección presidencial. ¡Suscríbete! 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 A la cartelera comercial El jueves 10 de noviembre el jueves 10 de noviembre hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 a la amistad, por eso yo soy de mí, esa, esa. Como quisiera vivir, venir, como quisiera viajar sin ti, quiero tener un amigo real, como si fuera a mí mismo ser, el brillo, el grito y el camión, cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad, por eso yo soy de mí.